¿Qué es lo que estás haciendo para que a Tuxtla le vaya mejor? Primero me da mucho gusto volver a verte, la primera vez nos vimos allá en Vida Mejor hablando de las calles, esta calle principal y bueno, afortunadamente hoy ya se cuenta con esa calle en su totalidad que ayuda a muchas colonias de esa ciudad de la zona oriente-norte de nuestra ciudad pero también estamos haciendo estos recorridos en más de 215 colonias y estamos haciéndolo desde hace unos días aquí en el centro, caminando, hablando con la gente pero también poniendo nuestro granito de arena en este proceso que debe ser un proceso democrático ejemplar es muy importante cuidar este tipo de ejercicios democráticos pero pues desgraciadamente lo que estamos viendo es un dispendio de recursos públicos terrible lo que pasa en Tuxtla Gutiérrez aquí con dos de los candidatos uno utilizando también los espacios públicos y creo que vamos a hacer los trámites correspondientes para poder poner una denuncia, hacer una denuncia pública también como lo estamos haciendo hoy de que no se hagan estas prácticas esto de verdad demerita el proceso esto de verdad creo que no le ayuda a la decisión de los tuxtlecos pero los tuxtlecos no son tontos no van a caer en estas trampas y creo que tienen y siempre lo han demostrado que ellos cuando quieren participar y quieren decidirse por el bien de la ciudad lo hacen enérgicamente y creo que esta no va a ser la excepción creo que es importante que los partidos hagan un análisis de lo que están haciendo no podemos estar en riesgo en estos procesos que nos cuesta mucho a los tuxtlecos, a los chiapanecos pero creo que van a tomar las medidas correspondientes para que no se siga propagando estas prácticas que nos hacen mucho daño y nos queda dañando durante mucho tiempo aquí en Tuxtla Gutiérrez ¡Gracias!